Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde con Laura Aval, que es, bueno, productora de esta compañía de tango de Leonardo Cuello. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito, ¿no?, sobre esta compañía, sobre todo, y hay algo muy importante que venís a presentar. Así que, bueno, Laura, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer por esta oportunidad, este espacio, para hablar un poco de la cultura, que es tan necesaria después de los periodos grandes de encierro, de pandemia, y bueno, la verdad es que estoy muy contenta en traer esta propuesta de tango, de tango-danza, al Centro Cultural de la Cooperación, en Capital Federal. La compañía de tango es una compañía que tiene más de 15 años de trayectoria, ha presentado espectáculos de categoría en distintos espacios de Capital Federal, como en el Centro Cultural Kirchner, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Centro Cultural Borges. En esta oportunidad queremos homenajear al gran Astor Piazzolla, y traemos esta obra de tango-danza, tango escénico, presentado en una obra teatral, donde 10 parejas de bailarines de tango van narrando una historia, se van ensamblando, contando un poco estas poesías manifestadas en las obras del gran creador Piazzolla. Contanos también un poco, porque estamos viendo hace un tiempo ya, y sobre todo también en nuestra ciudad, ha habido grandes espectáculos de tango, es más, nosotros aquí hace muy poco tiempo tuvimos una maratón de tango, bueno, como bien dice la palabra, fueron muchas horas, estamos viendo como una especie de, como vos decías, después de la pandemia un resurgimiento de esta cultura del tango, ¿verdad? Sí, nosotros, yo soy productora de espectáculos, hago otro tipo de arte escénico también, pero como bien decís, en estos últimos años, el reconocimiento en Argentina está siendo un poco más fuerte, porque naturalmente, y no sé por qué, de manera extraña, se reconoce más el tango en el exterior, que en el mismo país donde es originario. Y ahora hay un apoyo más grande, no sólo de los bailarines que siempre acompañan, o los que están dedicados al tango, cantantes, sino que hay un público un poco más amplio, que nos está acompañando, eso es cierto. Bueno, la verdad que me gusta muchísimo, sobre todo, que no se pierda esta cultura del tango, esto que tanto nos caracteriza a los argentinos. Laura, contanos con respecto a esta obra, que se presenta cuándo, dónde, y cómo puede la gente acceder a las entradas. Sí, esta obra se llama Astor, nosotros, está, como bien dije al principio, inspirada en Astor, pero de alguna manera lo queremos homenajear por su cumplimiento, por su centenario del nacimiento. Entonces, lo que pensó el director de tango, Leonardo Cuello, es en una obra con toda música de Piazzolla, donde se introducen al público, abriendo un libro, en una historia que va contándose con el cuerpo. Y eso es muy interesante. A las personas que les gusta el tango, está bueno que vayan a ver esta propuesta, porque es justamente distinta, no es el tango show del que estamos todos acostumbrados, que por ahí no hay un ensamble entre una cosa que sucede y la otra, son simplemente bailes y un show. Esto va contando una historia, es un teatro, es una obra teatral, y es muy interesante para que vayan a verla. Se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Avenida Corrientes 1543, en frente del Teatro San Martín, para que se ubiquen más o menos. Las entradas se consiguen por alternativa teatral, que es una página por página web, o boletería del teatro. Solamente está los jueves, 20 horas. ¿Esto arranca ya desde este jueves? ¿Tiene una fecha de inicio? Ya estrenó. Estrenó hace dos jueves, esta función que próxima va a ser la tercera. Contamos, es muy interesante, quiero compartirles que contamos con el apoyo de la familia Piazzolla, nos fueron a ver las nietas, el hijo, están muy contentos. Hemos recibido críticas muy interesantes de diarios como Clarín, La Nación, Página 12, hemos tenido una crítica también, perdón, en Infobae, así que estamos muy contentos y quiero invitar a los vecinos de Salto, que yo soy de acá, y me gustaría también traerla en alguna oportunidad la obra acá para que la puedan ver y disfrutar. Pero bueno, el que pueda hacerse un viajecito ahora en vacaciones de invierno, porque va a estar hasta agosto, es una oportunidad que estaría bueno que vayan. Eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿existe la posibilidad de que esta obra, si bien no estamos tan lejos de Buenos Aires, pero bueno, uno por ahí tal vez tiene que pensar en viajar, aprovechando obviamente también las vacaciones de invierno, es una linda oportunidad. ¿Existe la posibilidad de que esté en nuestra ciudad? Siempre existe esa posibilidad, porque yo todas las obras que produzco, yo soy la productora en este caso de la compañía, pero en otras también soy asistente de dirección, pero siempre estoy con los actores, acompañándolos, y siempre quiero traer todo a salto, siempre quiero compartirlos, compartir todo con mi ciudad, porque me parece que la cultura es también parte de la educación, es también parte de nuestros orígenes, y está bueno eso, en este caso el tango, hacerlo llegar a las escuelas, me gustaría llevar la obra de tango a escuelas, a instituciones, es muy interesante, y siempre voy a tratar de gestionar eso. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar esa oportunidad, ojalá que se pueda dar, bueno, contanos entonces como último, reiteranos los días, el horario, y dónde específicamente se va a dar esta obra. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, 1543, jueves, 20 horas, y las entradas se consiguen por alternativa teatral, o boletería del teatro. Muchas gracias a ustedes.